Llegó el momento, aparte, llegó el momento. Omega, si ves este video, ven al cuartico para que nos explique por qué tú duraste 14 años. Que no me lo creo. Buscando cambiarte el color de Omega. Este es tu momento. Yailin es una muy mala combinación. El no tener cerebro y tener dinero. Entonces, quiere hacerse cirugías, todo el mundo. Quiere parecer un maniquí, señores, prácticamente. Pero un paréntesis, a mí me gustó como le quedaron a Yailin. Como una vejiga que se expande, el globo mantiene se mantiene igual. Entonces, esa presión se desplaza hacia posterior, dañando el nervio, que básicamente es como el cable que conecta el ojo con el cerebro y ahí produce glaucoma, que era la enfermedad que tenía Balaguer, que lo dejó ciego. No se va a poder hacer un buen examen dilatado. Si ella necesita otro tratamiento, como en un futuro que tenga catarata, que haya que hacer una cirugía de catarata, va a ser más difícil para nosotros los oftalmólogos abordar el ojo ante cualquier tratamiento que ella pueda necesitar. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una tinción, que ese gris que depositaron, que nos impide hacer una buena evaluación o un buen abordaje de un tratamiento futuro que ella pueda necesitar. A tomar en cuenta varias cosas. Primero, tiene que ir a hacer una evaluación con un oftalmólogo y ver la condición de su ojo, el grosor de su corno y todo. Como mencioné, nosotros los oftalmólogos no recomendamos ese procedimiento. ¡Bienvenidos a ¡El Cuartico! Bueno, chicas, a propósito de que últimamente está en tendencia el cambio de color de ojos en varios artistas como Omega, Osmary García, la última fue Jailene. La más viral, literalmente. Yo creo que, bueno, nos compete hablar un poco sobre este tipo de procedimientos y para eso nos acompaña en este episodio la oftalmóloga Jaroni Vargas. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a empezar de una vez para que usted nos defina ¿Qué es este proceso que ahora mismo están dando tanto los famosos por realizárselo? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cómo nace esta tendencia? Ok. Yo soy Jaroni Vargas Villa. Soy cirujana oftalmóloga especialista en retina. Nosotros somos del equipo de INCOSEGLA, que es el Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma. La queratopigmentación, que como bien dices, es el tema que está en boga porque se lo están haciendo cada vez más, o sea, más artista, y recientemente se lo hizo alguien del medio nuestro. Entonces, es básicamente un tatuaje corneal. Eso es lo que sería. ¿Qué pasa? Es un depósito permanente de tinte en la córnea, que es un tejido totalmente transparente, avascular, y que no tiene tampoco reacciones inmunológicas, por decir así. Este procedimiento, la queratopigmentación, es permanente, perdón. ¿Y qué tan invasivo es? Eso es importante que tú me lo digas porque generalmente uno pensaría que eso es algo nuevo, pero se ve en la historia de este procedimiento desde 450 años antes de Cristo, estaban inventando cómo a pacientes, claro, desde el punto de vista patológico, pacientes que tenían la córnea en vez de transparente con algo blanco querían darle pigmentación para estéticamente mejorarlo. Entonces, en ese caso usaban tinte chino o usaban tinte hindú también y siempre se haciera con depósitos, con micropunción, con agujas y depositando el pigmento. O sea, básicamente como hacen en la piel que también es micropunciones y depositan el pigmento pero en la córnea. El problema es que tenía muchas complicaciones porque en ese tiempo no tenemos la tecnología que quizás tenemos ahora. O sea, que había riesgo de perforaciones corneales, de infecciones, de que el tinte saliera a otra estructura del ojo que no fuera la córnea. Entonces, eso podría complicar lo que es el procedimiento. Entonces, en base sea lo que estás diciendo, ahora es más seguro realizárselo pero sigue teniendo riesgo o recomiendas que las personas se lo hagan. Bueno, hay diferentes técnicas. Como te digo, hay una que es manual y es más superficial. O sea, la córnea que es la capa transparente y es como la ventana del ojo, eso tiene un grosor en específico. Entonces, debe de ser, o sea, si se realiza tiene que hacerse una evaluación médica previa para analizar el grosor de esa córnea y si el paciente puede realizárselo en base a su anatomía. ¿Ok? Entonces, hay una técnica que es superficial y es manual y hay una técnica gracias a la tecnología más avanzada que es ya con un fento láser que lo hace automático y ya sabemos la profundidad que va a tener específicamente. Así, reduciendo el riesgo de complicaciones. ¿Es doloroso este proceso? Se va a preguntar. Generalmente, este láser que se hace es como el láser que se hace para la miopía. ¿Ok? Solamente lo que hacen es que quitan, remueven una de las capas de la córnea y hacen un bolsillo y en ese bolsillo con una aguja depositan el pigmento. Lo que pasa es que suena mucho pero se usa anestésicos tanto locales, o sea, el paciente puede sentir algo pero generalmente la anestesia hace que sea, o sea, que no sea tan doloroso. Bien, recientemente Yailin, la más viral, se realizó este procedimiento. Ella pasó de tener ojos castaños a ojos grises que esto fue tendencia, el tema de ella realizándose este procedimiento el fin de semana. Ella dice que ella lo hizo porque probó con unos lentes de contacto y le gustó. Entonces, mi pregunta viene por ahí. si hay lentes de contacto ya que se inventaron hace muchísimos años, es recomendable cuando uno quiere tener un cambio de color de ojos realizarse este procedimiento o simplemente ponerse los lentes de contacto porque estaba leyendo que en uno de los riesgos que tiene es la ceguera que puede causar ceguera ya posterior. Claro, mira, desde el punto de vista cosmético hay varios métodos para tú hacer un cambio de color del ojo, ¿verdad? Entonces, puede ser con lente de contacto que esa es la forma más inocua y que nosotros como oftalmólogos es la que recomendamos teniendo cuidados de higiene, de cambiar el lente en la fecha que todo caduce, ¿verdad? Y teniendo el agua del lente, la lubricación del ojo, no dormir con él y ese tipo de cosas. Eso es lo más sencillo y lo que nosotros como oftalmólogo más recomendaríamos. Hay otras técnicas que es despigmentación del iris que no fue la que ya se hizo. No, esa se la hizo omega. Que quiero saber ahí qué bueno que la mencionaste porque quiero saber para que nos cuentes la diferencia entre despigmentación del iris y la que era topigmentación que fue la que se hizo Yailene. Exacto, en la despigmentación del iris lo que hacemos es que con un láser básicamente le quitamos el pigmento al iris. El iris todo tiene un grosor específico, entonces eso el iris tiene una función o sea la función del iris es protegernos de los rayos ultravioleta del sol también tenemos la pupila que es lo negro que ven en el centro cuando estamos en la oscuridad esa pupila se dilata y cuando estamos en la luz se pone pequeñita. entonces cuando cuando tú le quitas ese pigmento con láser algún lugar tiene que ir ese pigmento entonces el procedimiento consiste solamente en retirar el pigmento pero el pigmento entonces ocluye unas áreas que sirven para que el líquido fluya fuera del ojo entonces si lo ocluye aumenta la presión del ojo dentro del ojo puede producir claucoma y puede producir ceguera ahí es que viene que esa puede producir ceguera también como tiene tanto pigmento del que le quitaron en el iris puede producir inflamación o sea el iris es una de las estructuras del ojo muy inflamatoria o sea si se toca esa tiene que ser mucho más dolorosa y es vascularizado o sea que también eso genera muchísima más inflamación y efectos secundarios ¿qué cuidado debe seguir Omega para no quedarse ciego? bueno yo me imagino que él debió de hacer una evaluación oftalmológica previa y ahora debe de hacerse la verdad sí cuando él se realizó el proceso él dijo que duró 14 años investigando porque desde el 2010 él está investigando y se lo realizó en Europa y fue en varias sesiones que es todo lo contrario de Yailin que fue en una sola sesión entonces la despigmentación del iris es más riesgosa que la queratopigmentación es más riesgosa sí es más o sea las complicaciones son mayores en la despigmentación del iris y necesita varias sesiones porque como te digo si es una en iris con una coloración marrón marrón oscuro toma más tiempo remover todo ese pigmento entonces eso crea varias sesiones crea más inflamación ese pigmento como digo ocluye el lugar donde drena el humor acuoso y entonces puede producir glaucoma uveitis y ceguera definitivamente respecto a la pigmentación de ojos que fue por ejemplo el caso de Yailin luego que tú te haces el proceso ¿hay algún tratamiento que tú debas de seguir algunas normas que te digan los doctores que hacer? sí generalmente todos estos procesos son procesos invasivos y requieren de gotas antiinflamatorias ok y seguimientos periódicos cuando ya el proceso inflamatorio pasa entonces ya si tiene que tener cuidado de lubricación ocular porque un proceso que está afectando la parte anterior del ojo que es la córnea ¿qué tan costoso suele ser este procedimiento? bueno realmente aquí en el país no lo realizamos el procedimiento veo o sea si vi donde ella se lo dijo y soy fuera del país en Miami exacto que un sitio específicamente para eso y lo están vendiendo con eso entonces no te puedo especificar por dónde andan los precios de ese a ella le costó 12 mil dólares a Omega unos 15 mil euros entonces cuando volviendo al proceso de Omega porque cuando yo estaba leyendo sobre eso creía como era despigmentación del iris como que se extraía el pigmento no que se iba a otro lugar del ojo como estabas explicando que es más invasivo y más peligroso se hace con láser pero el pigmento no sale no sale del ojo se queda exacto se queda en el ojo generalmente no desaparece el ojo tiene un proceso de eliminar o sea de que el humor acoso sale del ojo pero puede ser que en varias sesiones no sea suficiente para poder hacer ese como drenaje del líquido suficiente para contrarrestar los efectos que pueda tener pero yo imagino que también mientras más sesiones más riesgoso se vuelve para tu vista yo creo que todo depende o sea el caso en específico como te digo que tan oscuro sea el iris como estén las características de él o sea si tiene antecedentes por ejemplo de glaucoma o tiene un ojo normal o tiene una cámara estrecha o tiene catarata previa o sea hay varias condiciones que tiene que reunir que no puede ser como genérico para todo el mundo y que todo el mundo aplica pero definitivamente la despigmentación del iris genera más complicaciones que la queratopigmentación ¿Usted tiene algún conocimiento de si los pacientes suelen arrepentirse y en caso de que la persona se arrepienta lo que sería es otra pigmentación para volver a su color normal bueno bueno con respecto a eso ¿no te imaginas? mencionamos ya el lente de contacto la queratopigmentación la despigmentación del iris y hay otra técnica que se ha estudiado mucho y también la dejamos a un lado que es colocar como si fuera una prótesis del iris del color que uno desee esa prótesis es como si fuera un lente o sea claro uno entra esa prótesis al ojo y también ocasionaba muchos efectos secundarios porque no había espacio suficiente para permitir el flujo de líquido ¿cuáles efectos secundarios? no no podía también hacerte sierra angular glaucoma aumento de la presión intraocular y todo eso denota a ceguera o sea que las opciones que él tendría para hacerse un cambio en el caso de que se despigmente el iris es pigmentarse la córnea o ponerse la prótesis del iris que aunque ya está contraindicada uno encuentra en cualquier lugar donde hacerse los procesos de líquido solamente yo escuchando eso eso me da dolor o sea yo estoy sufriendo aquí eso le va a preguntar a la doctora ¿qué usted le recomienda a la gente que piense antes de someterse a ese proceso que es muy difícil que sea reversible si o sea no nada más por el hecho de que sea reversible sino porque todavía no hay una casuística yo no te puedo decir que tenemos 20 años 25 años realizando ese procedimiento para saber realmente los efectos secundarios a larga data que por eso incluso en la historia han visto han intentado con diferente tipo de tinte porque eso también influye o sea no es lo mismo quizás los tintes que usan en la piel o son tintes orgánicos o minerales o sea micro minerales o pueden ser tintes como les mencioné ahorita que usaban los tintes hindú los tintes chinos entonces todo eso en cada persona puede ser diferente incluso hay algunos que se como que se no quedaba el pigmento como deseaban entonces también tenían que hacer un segundo procedimiento pero todo eso fue en el proceso del aprendizaje de la técnica entonces no todavía está tan estudiada las complicaciones reales por lo tanto nosotros los oftalmólogos la academia americana de oftalmología no recomienda el procedimiento sí que está está prohibido o sea no lo han aprobado la FDA por sus siglas en inglés no ha aprobado ese procedimiento pero sí hay clínicas que lo hacen ¿hay algún estudio que diga por ejemplo qué color la gente opta más por hacerse en la pigmentación no generalmente es que es varía o sea porque hay personas de las personas nuestro color de iris quieren tenerlo claro azul gris verde pero no hay un color específico mira yo te podría decir hay pacientes que sí no son desde el punto de vista estético sino más funcional que sí está indicado realizar un procedimiento para evitar eso por ejemplo hay pacientes que nacen sin iris entonces como nacen sin iris entra mucha luz al ojo y hay que hacer algo como para contrarrestar y generalmente usamos lentes de contacto con esos pacientes y en esos pacientes fue que se hizo el estudio poniéndole la prótesis de iris a ver cómo le iba otros pacientes que han perdido el iris por traumas o por eventos que tienen atrofia y tienen mucha molestia a la luz o sea cuando salen no tienen esa protección y también tienen mucha dispotopsia que cuando uno ve la luz como los destellos que le dicen eso también podrían ser con indicaciones pero médicas tú sabes opacidades corneales leucomas pacientes también que tienen tisis vulvis que se tienen todo el ojo blanco ya o que tienen prótesis corneales cuando ya le han hecho trasplantes corneales que no han funcionado ahí también veo que lo han indicado eso ya sería por salud no por estética si ya en ese caso sería más por funcion funcionabilidad exacto es cierto que las personas que tienen los ojos más claros son más propensos a tener ceguera o a tener inconveniente con la vista si lo que está demostrado es que como tienen el iris más claro entonces no tienen esa protección contra los rayos ultravioletas esos pacientes pueden tener problemas de retina problemas de que desarrollen catarata más molestias a la luz problemas de degeneración macular y de en cuanto a la parte entonces volvemos a lo mismo porque si en el caso de Yailin de Osmani García el artista cubano de Omega que ellos se pusieron los ojos más claros entonces ahora tienen más riesgo de tener este no no entonces ahí vamos a aclarar es montar un mito vamos a aclarar eso porque no es que ella no tiene su iris marrón ok su iris sigue siendo marrón solamente que en la parte anterior del ojo ella tiene el color gris eso es como un tatuaje eso es como un tatuaje pero no es como una capa es como una capa en la parte de adelante ella sigue teniendo su ojo marrón ella sigue teniendo su ojo marrón así no es que no tiene nacimiento exacto así es de nacimiento o sea eso gris que ella tiene es un depósito de pigmento adelante o sea como un bolsillito como lo que usted mencionó exacto es un bolsillo que tú creas con ese láser y entonces ahí con una aguja depositan el pigmento y entonces como ella está acostada todo se ve más uniforme en mi caso una vez yo hice el intento de utilizar el lente de contacto realmente no pude eso no es para mí al menos en ese momento no lo fue de ahí no volví a inventar nunca porque cuando yo pestañeaba a mí me molestaba realmente entonces cuando usted se hace la despigmentación o la micropigmentación molesta se siente o se siente el ojo igual la vista está igual no no en la queratopigmentación no debería producirle ninguna molestia después de que pasan el proceso de cirugía convencional con sus antiinflamatorios y eso la despigmentación es la que te digo que sí puede tener mucho efecto secundario que requieran que el paciente esté siempre por ejemplo o en antiinflamatorio o en gota para controlar la presión intraocular o requiere algún procedimiento para contrarrestar lo que ocasionó el procedimiento entonces en el en el caso de omega que fue despigmentación del iris ahí sí su iris ya no es marrón exactamente por eso sí él tiene más riesgo exactamente y doctora cuando usted habla de presión intraocular eso quiere decir que los ojos se van como saliendo de su cuenca o algo así no los ojos no se salen ya lo saben porque yo me asume y dice como presión intraocular y yo ay dios mío no no aclaro eso que los ojos o sea incluso cuando se hace una cirugía en un ojo no lo sacamos esperamos y después lo entramos tampoco pasa eso no porque a veces sí sí claro tengo que aclarárselo a veces hasta mis mismos pacientes entonces eso eso es cuando hablamos de la presión es solamente imaginarnos el ojo como un globo y tiene líquido para mantener esa forma claro un líquido y un gel entonces eso tiene que drenar porque se sigue produciendo entonces si ese líquido no drena la no es como la como una vejiga que se expande el globo mantiene se mantiene igual entonces esa esa presión se desplaza hacia posterior dañando el nervio que básicamente es como el cable que conecta el ojo con el cerebro y ahí produce glaucoma que era la enfermedad que tenía Balaguer que lo dejó ciego entonces eso es para te vamos dando pinceladas de otra cosa pero todo está conectado eso es demasiado interesante claro es muy importante y vamos a a ese tema en República Dominicana cuál es el porcentaje de personas que tienen glaucoma no tenemos un 4% de la población dominicana que tiene glaucoma y lo más importante es que el glaucoma no da síntomas y produce ceguera o sea que cuando ya las personas vienen a darse cuenta es porque quizás se están chocando con las cosas porque no te afecta la capacidad de tu ver 20-20 o sea tú puedes estar viendo 20-20 y tener glaucoma si no te afecta la capacidad de que mientras yo estoy viendo la cámara yo te veo a ti veo la mesa veo el techo y veo el piso o sea que la visión básicamente se va reduciendo en el campo visual que es esa capacidad de ver a los lados arriba y abajo mientras exacto la vista periférica y cuando ya se va reduciendo que afecta el área central es que entonces uno lo nota y ahí ya es muy tarde porque no se revierte el daño que ya se produce por glaucoma y no se puede prevenir se puede prevenir haciendo exámenes de oftalmológicos al día a tiempo y más si uno tiene historia como familiar y eso es bueno también todos los dominicanos estamos en riesgo porque venimos de la raza negra algunos son diabéticos oyeron venimos de raza negra yo pensaba que éramos más fuertes por eso por más blanco que seamos el negro todavía lo tenemos exacto pero ahora que Ashley dice supone que los negros son más fuertes o sea siempre dicen a los negros lo ponen a cargar más son más fuertes muscularmente pero la verdad es que en cuanto al glaucoma tienen mayor riesgo cada que tiempo doctora alguien debe acudir a un oftalmólogo o sea un paciente debe de hacerse una evaluación oftalmológica anual si tiene alguna otra condición ya el oftalmólogo le dirá si tiene que hacerse seguimientos más periódicos o no ya bueno para finalizar alguien por ejemplo ahora mismo que esté pensando en hacerse la queratopigmentación que usted les recomendaría si a tomar en cuenta varias cosas primero tienen que ir a hacer una evaluación con un oftalmólogo y ver la condición de su ojo el grosor de su corno y todo como mencioné nosotros los oftalmólogos no recomendamos ese procedimiento o sea hágalo pero no lo hagan no lo recomendamos y más porque no lo hablamos ahorita pero por ejemplo que implicaciones puede tener Jailene por haberse hecho esto ok bueno pues menciónala claro por ejemplo con los pigmentos tienen que crear una pupila y él te puede dar 4 o 5 milímetros de una pupila pero no se va a poder hacer un buen examen dilatado si ella necesita otro tratamiento como en un futuro que tenga catarata que haya que hacer una cirugía de catarata va a ser más difícil para nosotros los oftalmólogos abordar el ojo ante cualquier tratamiento que ella pueda necesitar entonces desde ese punto de vista tenemos una tinción que ese gris que depositaron que nos impide hacer una buena evaluación o un buen abordaje de un tratamiento futuro que ella pueda necesitar Dios no quiera ¿verdad? pero en caso de que sea nos dificulta el abordaje y sobre todo es importante tomarla en cuenta ella es joven sí entonces básicamente eso como te digo las técnicas nuevas de hacer esa queratopigmentación ya toman más en cuenta los grosores son automatizadas reduciendo el riesgo de perforaciones que antes se veían y los pigmentos que utilizan asegurarse que quizá el lugar donde se lo esté realizando la casuística que tenga y hablar bien de las complicaciones que eso pueda tener que por eso las mencionamos aquí bueno doctora de verdad gracias nos ha iluminado porque de verdad yo era alfabeta en ese tema por ejemplo alfabeta en el tema de la queratopigmentación y de verdad que ha sido muy interesante y que se eduque la gente también que sepa que hay que estudiar antes de ponerse a bregar con el cuerpo y si se lo quieren hacer que busquen sus 12 mil dólares y su lente y se atienden a los riesgos también claro muchísimas gracias bueno un placer gracias y bueno escuchamos las declaraciones de la doctora Jaronit Vargas sobre este procedimiento la queratopigmentación y Floral y háblanos un poco de los artistas bueno ya hablamos de Yailin y de Omega que son los dominicanos pero también hay otros internacionales claro Yailin fue la tendencia de este fin de semana literalmente la más viral como es su nombre también Omega se ha hecho el procedimiento aunque el procedimiento de Omega es diferente es una despigmentación del iris ya como nos habló la doctora Jaronit Vargas es más riesgoso que yo pensaba que no pero por eso hay que tener una opinión que cuenta claro de un especialista claro entonces este procedimiento está muy de moda en los artistas cubano también porque se lo hizo Osmani García se lo hizo la cantante y compositora La Diosa y también una que fue muy criticada es una periodista e influencer española que se llama Daniela Requena ella también cambió su color de ojos la mayoría de estos Jailene La Diosa Osmani y Daniela se lo han cambiado a un color más claro o sea ya literalmente quieren tener los ojos lo que se hace en la queratopigmentación a diferencia de Jailene que es la única que se lo ha hecho a gris se lo hacen como a verde azul así más o menos y ya Omega como nos contó la doctora que no puede elegir el color sino que se le va despigmentando el iris y él lo tiene súper claro lo hizo el año pasado y le costó 15 mil euros lo hizo en España que eso y lo hizo en varias sesiones ya la queratopigmentación no está aprobada por la FDA pero que la doctora nos dijo también que ella no lo recomienda exactamente no lo recomienda eso es otra cosa que ella habló y es de lo peligroso que puede ser esto a largo plazo y es que yo bueno yo iba a mencionar también que hay un influencer que es boricua que es un morenito se me olvidó el nombre que se la hizo como pollito pollito tropical pollito tropical se lo hizo yo creo que era él señores pero y que es lo que está pasando también el reggaetonero wow poppy que es cubano también él se cambió el color de ojos déjame buscar porque yo lo vi en la misma página que Jailín se lo hizo que lo subió en la clínica lo subieron a él también entonces lo que yo quiero saber si es que él se lo iba a hacer o si se lo terminó haciendo si se devolvió si se decidió hablando de ya en sentido general ustedes creen que vale la pena el riesgo de estos artistas antes de entrar él dijo oye una vez más confío que Ice Color Lab que fue la página donde Jailín el laboratorio son profesionales desafortunadamente no califico mira el video justamente lo que decía la doctora que no todo el mundo califica para hacerse este proceso y eso es también lo bueno de usted saber evaluarse aunque no es recomendable lo recomendable es que uno no se lo haga pero si ya lo va a hacer que no lo haga en un patio número uno ahorita veremos ahorita veremos eso aquí todo el mundo pero asegúrese asegúrese porque realmente la vista es algo de lo más preciado que tiene el ser humano entonces yo creo que hoy en día aparte de la pregunta ya entrando a la pregunta que hacías Florangi yo creo que nos vamos todos muy a lo superficial todo el mundo quiere tener todo el mundo quiere ser como superficial todo el mundo se quiere parecer a todo el mundo también todo el mundo quiere parecerse a una muñeca cuando realmente el ser humano Dios no hizo a cada uno diferente y yo creo que lo que hay que promover mucho es la aceptación de uno mismo porque todo yo siento que todos esos procesos vienen es luego de de esta tendencia de que todo el mundo quiere inyectarse los labios todo el mundo quiere hacerse cirugías todo el mundo quiere parecer un maniquí señores prácticamente pero un paréntesis a mí me gustó como le quedaron a Jailene de verdad de verdad no soy no soy su fan ni nada y ellas hacen muchas cosas ahí pero me gustó como le quedaron a Florangi le gustaron para mí ella parece un alienígena para mí parece una reptiliana aunque la mayoría de comentarios en las redes sociales son negativos a mí me gustó bueno me gustó como le quedan le quedan como bonitico a mí me parece como que no vale el riesgo no 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 ya el riesgo para mí no lo vale pero ya estéticamente creo que en mi caso yo siento que quizás si ella hubiese elegido otro color creo que se la habría visto mejor verde por ahí no veo solito así pero personalmente yo siento como que esos ojos grises aunque ella tiene un bello rostro pero no a mí no me gustó no sé te digo pero es un alienígena bueno a mí antes de terminar con Yailin a mí realmente lo que me causa como más preocupación es el tema de su edad sí porque Yailin tiene 22 años por ejemplo exacto entonces ustedes lo vean señores Yailin es menor que estas tres personas que estamos más que yo y qué va a pasar cuando ella tenga no sé 30 40 que no se genera tanto la vista pero que bueno pero los jóvenes ahora no decimos mucho vivir en la vida pero eso es lo que ella está haciendo pero tú tienes que pensar que tiene una hija exacto primero que tiene una hija y tú tienes ya que pensar a futuro y yo creo que eso es algo que nuestra generación no está haciendo mucho pensar a futuro en el caso por ejemplo de Yailin es una persona que no solamente ha sido este proceso sino que ella ha pasado por varios procesos quirúrgicos aunque te casi la obligaba exacto sí porque incoherente incoherente como ella sola varios procesos entonces yo siento que ya 22 años tú eres joven tú estás en la flor de tu juventud y creo como que ella se está está limitando creo que ya se está saliendo de control pero hasta un día que ojalá no llegue como tú decías que no piensan Omega duró 14 años pensando hacerse buscando información él decía que casi todos los días se metía a Google para buscar información si iba avanzando yo creo que él no sabe o sea que él estaba él estaba preso y estaba buscando información para eso hace 14 años sí claro desde la cárcel estaba mi amor googleando para el ACC tampoco te lo tomes todo tan literal pero él sí él siempre lo ha recalcado que él duró muchísimo tiempo buscando para ver cómo avanzaba la técnica y ya cuando se aprobó dijo este es mi momento yo creo que él fue mal asesorado yo creo que él se hizo la despigmentación sin haber consultado sin saberlo de la que era tu pigmentación sí creo yo creo que sí que si él hubiese sido mejor asesorado se hace la que era tu pigmentación que es mucho menos riesgosa exactamente se hubiese hecho que pensábamos que era más invasivo pero a la doctora explicar en lo que se basa él tal vez pudo haber optado por eso y no comprometer tanto su salud porque también la diferencia de edad entre Yailin y Omega es amplia escucha y como él quería ponerse sus iris claros como Yailin se lo pone gris y es menos invasivo pero parece que él estaba investigando mucho sobre ese proceso quizás no sabía que existía la queratopigmentación y como él tiene tantos años investigando sobre este procedimiento y aunque la queratopigmentación tiene unos 20 años creo que es no sé seguro no estaba en Estados Unidos no estaba disponible que todavía oficialmente no lo está porque la FDA no lo aprueba y él se fue hizo varias sesiones también y tiene años en eso ya la doctora dijo que es un proceso que no se realiza en República Dominicana pero en el caso de Omega yo siento que Omega estuvo de psicólogo porque tú durar 14 años pensando en cambiarte los ojos de color ahí hay un evidente problema de no aceptación yo siento que él debió ir a un psicólogo porque en el caso de Yailin llegó el momento aparte llegó el momento Omega si ves este video ven al cuartico para que nos explique por qué tú duraste 14 años que no me lo creo buscando cambiarte el color de ojo es su palabra mira ese es Omega este es tu momento es su palabra contra la mía pero esas son como mis dos teorías primero yo no le creo que lo haya durado tanto tiempo para hacerse ese proceso y los no pero buscando a ver si buscando información exacto si avanzaba y todo eso señor y quien dura 14 años buscando información uno es periodista y uno está siendo un periodista pero tú no se está dejando mal parado porque nosotros somos periodistas pero yo te voy a decir algo uno hace una investigación que te puede durar un año y uno cuando va un año para un periodista para un para un exacto él tiene un interés personal claro él soñaba con eso ahora ella quiere calcular ella quiere aclararle el tiempo que venga Omega para que nos aclare y le aclare a Audrey lo que ha pasado por eso digo es su palabra contra la mía pero lo que me parece como o sea yo dudo no lo creo y estoy en mi derecho de no creerlo claro y por eso digo también como en el caso de Jailin según ella fue que no lo de ella si fue flash fue flash yo la semana pasada me puse una lenta de contactos grises y me gustó como que como me quedaba y ya lo de ella es vivir ahora Jailin es una muy mala combinación el no tener cerebro y tener dinero entonces todo así rápido y sin pensar Dios mío exacto nos vemos en otra entrega de El Cuartico ¡Oh!